Hola a todos, mi nombre es Elastiven y bienvenidos a un nuevo video donde nos encontramos otra vez con el Sicho Y en este video, la gente, en este video vamos a hacer como ya vieron en el titulo y en la miniatura y todo El reto de la sandía, el cual consiste en agarrar dos sandías y muchas ligas y se las vamos a ir poniendo para que se revienten Pero dijimos, ¿por qué no fuimos a Echadrawee? Agarramos nuestras sandías y nuestras ligas, así que empecemos También tenemos a Luis atrás de la cámara para, si llega a haber fallos técnicos, que ahí viene a salvar Y aquí tenemos todas las ligas y pues empecemos Si vieron el video de los licuados extremos, el cual fue horrible, sabrán que el Luis hizo 30 Entonces aquí es si a mi se me revienta la sandía, no me toca y si se le revienta a Stitch, me tocan dos No, si se me revienta a mi la sandía, le toca a ese men tomarse tres huevos crudos, así como los que yo me he tomado Y si se le revienta aquí al sticho, le toca tomarse dos Entonces, esa es la regla ¿Por qué? ¿Por qué le sacaste? Es que la mimi de hoy sabía liga Se me regresó a la liga ¿Qué me lo ves, cuantos? No, no, no Esto ya llegó A un nivel donde es doloroso físicamente No, 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 no No, 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 no I've seen a greater image on the walls of where I'm living And the words twisted and scripted remind me of something written Faith is a gift that is given down to the people If one believes it, one receives it It's given if it is needed Oye, oye Let the people be happy If you don't have a reason to breathe Why even live These battles cause our impressions of everything that it is created by the people How are you doing? You won't be You got to take what you're giving That's how we live it Don't be mad at the system It's simply how we've existed I hear a lot of people talking like they're politicians I think I thought it would have to take great I thought it would be fast I thought it would be simple I thought it would be faster No, it would be slower de comer los dedos mamá? mamá? ¿tienes mamá recopiado? sonido no 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 cuando se nos ocurrió hacer esto creo que ninguno de los dos querimos que estuviera a tardar tanto ya mi dedo ha valido se ha roto bueno se ha abierto vaya y todo esto solo para reventar una mugre sandía que explotaran las dos tendria que tomarse 5 se deben explotar al mismo tiempo te tomas 5 mira la salientamos la una controlada ópera caer en dedo Ya va a reventar Pégale, pégale a las migas No Si, lo tuyo ya está a dos de reventar Neta, está a dos de reventar Te lo prometo Uno Dos Si no revienta Un huevo más de mentiras Esto se llama dedicación Se llama esfuerzo Se llama inspirar a las personas ¿Cómo te quedo? Es por comerme solo dos huevos en la noche No Dos y revienta ese, tres y revienta este Los vamos a limar Ya está, ya está Ya está, ya está Todavía no Ponle como dos más y ya No miedo Lo tengo que poner en mi estómago Ya salió agüita, está saliendo Corre, corre, corre No, no, todavía no Yo te digo cuando salga de al chorro Espérate No va a salir de al chorro Se pisa cualquiera Y en ese momento es plena Gente Ya se ve deforme Ya No sé si se alcanza a ver Pero ahí hay agua Esto ya está llegando A estar cerca Por fin Después de una hora Bien Ya se ve Bien Ya se ve Ya se ve Si, así le doy No Ah Verdad Nada No, no, ya voy Eso tRRRE Eso trrre Eso trrre Eso trrre Eso trrre Eso trrre Gente esto ya esta mas mojado que el mar No que haces Pero por que esta siguiendo? Porque ella se esta rompiendo Esta rompiendo pero esta rompiendo poquito Osea esta rota Jajaja Que le pasa a esa bestia Willow Tranquilizate A ver Que haces? No eres un inutil Que haces? Cuidado de pegarlo Ya con un taladro podemos salir todos Pocky Toma Chucky Hola gulito Gente por fin logramos el objetivo de alguna manera muy bonita Después de haber estado aqui Una hora Muy larga Bastante larga diria yo En la cual Aqui mis dedos se pusieron todos chacas Parece Muchas cosas malas pasaron Muchas cosas malas pasaron Pero al final tenemos esto Y esto Asi que Asi que Asi que Yo diria que fue Fue un buen video hasta ahorita Y Y vamos a Y vamos a reventar la otra Y vamos a reventar la otra con un karate Chop Full HD Y las ligas Y las ligas? Y las ligas? Gente Aqui estan todas las ligas que le habiamos puesto En una sola cosa Les juro que esto Es del tamaño Es como una manzana Es de la forma de una pera Es una pera Gente este ha sido un video super exitoso En el cual ya reventamos las dos sandias que compramos Y aqui estan todos los pedazos Sabroso? Bueno gente Vamos a ir a lo ultimo que falta de este video Que es Que Luisito pague por sus pecados Del video de los licuados Y se tome los huevos Orale animal! Con todo De que me voy a guasquear me voy a guasquear eh Si Tan mal no sabe eh Mas 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 Qué asco Qué asco Eso es a lo que yo le llamo dedicación Y bueno gente hasta aquí llega el video de hoy Si les gustó no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos Y No nos compartan por favor Y nos vemos en el próximo video, bye bye